Siempre que hay una crisis del sistema capitalista, siempre esa unión de teoría democrática y teoría liberal que ha acompañado nuestro continente, esas dos tradiciones que siempre han estado peleadas entre sí, que se juntan, las crisis se separan, generan un profundo malestar. Y en ese momento se corre el riesgo de que emerjan posiciones autoritarias. Pero como decía Holderlin, allí donde nace el peligro nace también la salvación. Y siempre también en las crisis emerge algo que es muy mágico, que es un diálogo entre sectores populares y clases medias que permite ensanchar la base democrática. Yo creo que lo que estamos viendo en Europa es que las crisis las están capitalizando las minorías que son capaces de convencer a las mayorías para que tomen decisiones perjudiciales para la marcha de la democracia. En cambio en España tuvimos la fortuna, no de que podemos encontrarse soluciones, sino de que emergió un movimiento social, autónomo, autogestionado, un movimiento indignado, del movimiento del 15M del 15 de mayo, que estableció un nuevo relato. La magia que hay ahora mismo en España y la posibilidad de desbordar el modelo neoliberal en una dirección radicalmente diferente a lo que estamos viendo en otros lugares de Europa tiene que ver con que ese nuevo relato que estableció el 15M repolitizó a la ciudadanía en una dirección emancipadora y no ofreciendo respuestas, sino simplemente haciendo preguntas. Y yo creo que esa posibilidad de pensar las cosas de manera diferente y esa comprensión de que hay alternativa creo que hace de Podemos, como representante de eso que nace en el 15M, hace de este movimiento algo que llena de optimismo. Creo que en un mundo global es prácticamente imposible encontrar soluciones nacionales, creo que no es muy comprensible ningún tipo de aislamiento porque los problemas ya son globales, el cambio climático, las migraciones, las guerras, la robotización de la economía, el envejecimiento de la población. Son todos elementos que, como reflejaba aquella foto, de 1968 desde el Apolo, hace entender que la Tierra es solamente una y que nada del humano nos va a poder ser ajeno. Creo que la comprensión de que tenemos que mirarnos en integraciones regionales más amplias, creo que es una necesidad, pero que al mismo tiempo tenemos que entender que en los últimos 20 años estas integraciones regionales, como por ejemplo la Unión Europea o los tratados de libre comercio, han sido usados para lo contrario de lo que tendrían que servir. Y en vez de ser usados para profundizar en la democracia y para encontrar soluciones que no pueden ser parciales, se ha utilizado para justificar desde ámbitos globales cosas que no se podían justificar en los ámbitos nacionales. Y de hecho, todos los procesos neoliberales en Europa se han puesto en marcha desde la Unión Europea, porque hubiera sido muy difícil ponernos en marcha desde Francia, desde Alemania, desde España, desde Italia. Y por tanto, creo que lo que es la solución, que es Europa, ahora mismo se ve como un problema y eso es muy peligroso. Cuando miramos hacia atrás los problemas de nuestra democracia desde el siglo XIX, encontramos que los grandes acuerdos que ha habido de esa democracia librecambista del siglo XIX, el desarrollo de los estados sociales durante el siglo XX, ahora, la salida neoliberal, siempre los grandes acuerdos han tenido como las grandes paganas de la crisis a las mujeres. Yo estoy convencido de que la solución democrática en el siglo XXI pasa porque estos valores que se han atribuido a las mujeres y que las mujeres son quienes los han representado, se deben convertir en los valores generales de nuestras sociedades. Eso no implica que sean las mujeres quienes los porten, los hombres también tienen que atender a los cuidados, al consenso, al diálogo, pero las mujeres llevan muchos siglos interiorizándolos. Por tanto, yo creo que una democracia construida por mujeres, con mujeres y con el horizonte de no perjudicar otra vez a las mujeres, creo que es una de las salidas esenciales para salir de este agujero, pero, sobre todo, porque si las mujeres dicen que no a esta salida neoliberal de la crisis nos vamos a ver obligados a buscar un nuevo modelo y, por tanto, la desobediencia de las mujeres es la condición de la posibilidad de reinventar la democracia. ¡Suscríbete al canal!